Hola amigos, bienvenidos a su canal Mira Cómo Se Hace. Hoy te tenemos el tema, ¿cómo quitar que se me borren las letras mientras escribo? Fácil y rápido. ¡Comencemos! Antes de comenzar, te recordamos que si le das clic al enlace que te dejamos en la descripción del video, irás al artículo web, donde encontrarás información mucho más detallada y así no te perderás de nada. Ahora sí, ¡iniciemos! De vez en cuando, cuando estamos realizando un trabajo y utilizamos la aplicación Word, nos ocurre que se nos borra lo que escribimos sin razón. Hoy aprenderemos cómo quitar este tipo de errores, para que nuestro trabajo sea más agradable. De hecho, queremos decirte que no es un error, es una función que tiene la aplicación. Pero como no siempre queremos que esta función esté funcionando, te mostraremos cómo quitar que se me borren las letras mientras escribo. Una vez que entremos a la aplicación, presionaremos la tecla Insert. Esta tecla activará su función. Una vez que lo haya hecho, deberías poder escribir con normalidad nuevamente. Así que prueba colocando palabras al azar y viendo si funciona. Un detalle importante acá es que si usas una portátil, puede que la tecla Insert sea la misma que Block Num, o bloqueo de número. Así que ya sabes que si no aparece, al apretar dicha tecla ocurrirá la misma función. Como te mencionamos, es un error que se soluciona fácilmente, porque en realidad no es un error. Es una función que trae el sistema operativo. Se llama Sobreescribir. Pero si de casualidad no te funciona este método, quizás debas revisar tu teclado. Puede ser que la falla esté en el hardware y no en el software. Es así de fácil. Igualmente queremos mostrarte cómo quitarlas. Si no se quita, aplicando la técnica antes dicha, y quieres solucionar este problema, te vas a ir a la pestaña de Archivo. Esta aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla. Luego de Archivo, buscarás donde dice Opciones. Esto permitirá que se abra una ventana emergente donde hay un menú. En este menú elegirás Avanzadas. Y dentro de este apartado encontrarás una lista con muchas opciones. Busca la llamada Modo Sobreescribir. Luego, controlar el modo Sobreescribir con la tecla Insert. Al encontrarla, desactiva sus casillas y listo. El texto volverá a la normalidad. Y en las aplicaciones de Word más nueva, sería ir a Herramientas. Después Opciones. Y por último, Pestañas de Edición. Muy parecido a la anterior. Allí desmarcamos las casillas correspondientes. Con esto ya podemos decir que sabemos la respuesta a cómo evitar que se borren las palabras mientras escribimos. Eso es todo por este video, amigos. Si te ha gustado, regálanos un like. También puedes unirte completamente gratis a nuestro canal Mira Cómo Se Hace. Y no lo olvides, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestro nuevo contenido. Hasta un próximo video.